Un grupo de organizaciones se han unido en busca de apoyo legislativo para impulsar un nuevo proyecto de ley que le otorgaría licencias de conducir a personas indocumentadas en el estado de Massachusetts. Para hablarnos sobre el proyecto de ley Safe Driving, conducción segura, se encuentra con nosotros Viviana Tanguerife de la organización Sin Fines de Lucro Mira. Viviana, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias por invitarnos acá y danos este espacio para hablar acerca de este proyecto de ley. Yo soy representante del grupo Mira USA y nosotros somos parte de la coalición de 50 organizaciones que están trabajando en ello. Este proyecto lo que busca es que se retire el estatus migratorio de los requerimientos para adquirir una licencia de conducción. Viviana, disculpa que te interrumpa, pero tengo entendido cuando mencionamos busca, pero ya esto está como proyecto de ley. Tengo entendido que está aprobado en lugares como Washington, en Utah, en Nuevo México, en Vermont, Conérico y otros estados más. Hay tres estados ya que aprobaron esta ley. Es decir que no es algo como que no ha pasado, ya está pasando. Ya pasó, ya pasó. Sí, hay tres estados y lo que buscamos es ser el 14. Acá en Massachusetts. Que Massachusetts sea el 14, sí. Ya, ya. El objetivo de este proyecto de ley es precisamente que se retire el estatus migratorio de los requerimientos, pero que también las personas que se encuentren conduciendo en las vías estén debidamente entrenadas, que tengan su licencia y que adicional a eso puedan tener su seguro. Eso es lo que busca, que se incremente la seguridad en las vías, porque pues cuando una persona no tiene su licencia de conducción, ¿cierto? Y de pronto por ciertos motivos de llevar sus hijos al médico, a los colegios, sabemos que acá las distancias son enormes, pues la persona se encuentra bajo una presión muy alta, entonces la persona no va a tener los mismos reflejos. ¿Y qué pasa cuando el policía de tránsito lo detiene? Ahí viene el problema. Lo que busca esto es que como la persona va a tener su licencia, pues su licencia igual, cuando el policía se la pida, él va a estar debidamente con su licencia, va a tener su seguro, y adicional a eso es una persona que tuvo que haber tomado previamente, digamos, el test para poder pasar el examen, para poder estar manejando las vías y también que la persona se esté identificando con esto, sin querer decir que esto sea una identificación para subirse en un vuelo o que sea para... Solamente para conducir un vehículo. Solamente para conducir. Eso hay que hacerlo la aclaración. Viviana, en el caso, voy a hacer una pregunta como si fuera un televidente, que soy indocumentado. ¿No me va a afectar esto a mí como indocumentado que me vayan a regresar a mi país? No. Porque no tengo documento. ¿Qué encierra en realidad obtener una licencia de conducir? Realmente lo que se busca es que, digamos, una parte de lo que se está trabajando con la reforma migratoria, pues que se detenga las deportaciones está a un lado. Lo que se busca con la licencia realmente es que la persona tenga el derecho legal de manejar. O sea, que si un policía de tránsito lo detiene por alguna sanción de tránsito, por alguna penalidad de tránsito, la persona se puede identificar con su licencia. Que esto no le sea otra incidencia para que ellos se vayan por otro lado. De pronto diciendo, ah, no tiene licencia, es ilegal, entonces lo vamos a deportar. No. Que la persona pueda decir, no, yo tengo mi licencia, yo tomé el examen y yo tengo el derecho de manejar. ¿Qué necesita hacer acá en Massachusetts para que esto sea una realidad, para que se lleve a cabo? Bueno, ahorita tuvimos la audiencia pública, fue muy buena y tenemos una aceptación muy favorable, pero pues también tenemos opositores. Entonces lo que se está haciendo ahorita es hablando con todos los legisladores. Lo que estamos haciendo es un llamado a la comunidad de que todos llamen a sus legisladores en sus diferentes distritos. Si estas personas pertenecen al comité de transporte, muchísimo mejor. Pero si estas personas no pertenecen al comité de transporte, si sus legisladores no hacen parte de este comité, que estas personas llamen al vicepresidente del comité, que es Strauss, y que él haga presión para que esto se convierta en una ley. Es decir que se requiere de todos nosotros en este caso que hagamos presión y que llamemos, ¿cierto? Claro que sí, el objetivo es que llamen a sus legisladores. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Say Driving Bill y lo que se busca es que las personas entren allí. Allí tenemos videos donde está totalmente la lectura de cómo debe llamar. Ahora, muchas personas de pronto dicen, no, pero yo no hablo inglés. No se preocupe, tenemos unos números a los cuales las personas pueden llamar y nosotros les vamos a ayudar a llamar a sus legisladores. Para que de pronto la persona tiene la intención, pero por cierto motivo no lo puede hacer, nosotros le podemos colaborar con ello. En la página de Facebook está el video de cómo se debe realizar la llamada y qué cosas se pueden hacer. También para informarle a las personas que de pronto sí tienen su licencia, pero seguramente tienen familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo que están sufriendo esta necesidad, porque hay que dejar muy claro que algo que se tergiversó en la audiencia era que ellos decían que manejar es un privilegio. Y realmente en este país manejar no es un privilegio, es una necesidad primaria. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Finalmente, Viviana, ¿cuál es tu mensaje para los televidentes, aquellos que estén indocumentados y tengan el temor tal vez de, si esto Dios mediante se lleva a cabo y se ejecuta acá en Massachusetts, de obtener su licencia para conducir? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, el mensaje para toda la comunidad es que nos apoyen, que entren a la página de Facebook, que es Safe Driving Bill, el manejo de condición segura. Lo que busca ahí es mostrarles los videos de cómo ustedes pueden llamar a sus legisladores, también llamar a los números que se encuentran allí. Si en el caso de que pronto usted no maneje el inglés, le podemos colaborar y que nos acompañen. Este 19 va a ser la votación. Posiblemente se extienda, no se sabe todavía, les vamos a estar avisando, pero el objetivo es que nosotros hagamos toda la presión antes del 19 para que nuestros legisladores ese día voten sí a la conducción segura. Excelente. Gracias, Viviana. Tu información ha sido muy útil. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si usted desea más información sobre el proyecto de ley Safe Driving Conducción Segura, usted puede llamar a la organización MIRA al número de teléfono 617-350-5480 o en la página www.miracoalition.org o en sus páginas de Facebook y Twitter. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. No se vayan. Hay mucho más en Encuentro Latino. Encuentro Latino te invita al Encuentro Latino Travel Club 2014 con destino a la Bermuda. Disfrute de una semana a bordo en el majestuoso barco Norwegian Dawn con salida desde Boston del 11 al 18 de julio. Venga y sea parte de la filmación de un programa especial desde el barco y desde la isla famosa por sus playas de arena rosada, Bermuda. Llame ahora a Encuentro Latino al 781-562-1461.